Muy buenos días chicos, bienvenidos a Academia Preparatoria de Ciencias, bienvenidos con todos. Soy el profesor Pau Chacón, con el curso de aritmética. ¿Sí? Bien, nos habíamos quedado la clase pasada en esta parte, ¿no? En este ejercicio, ¿no? Y de la cual ya habíamos respondido. Ahora vamos a hacer el ejercicio número dos de aquí, ¿no? Bueno, dice, vamos a colocar acá. El conjunto A, como dice ahí, dice que es un número natural mayor que dos. Mayor que dos. ¿Cuáles serían sus respuestas de ese número? A ver. Tres. Tres o cuatro. Muy bien, vamos a colocar acá. Tres. ¿Qué más? Cuatro. Cuatro, ¿qué más? Cinco. ¿Qué más? Seis. Seis. Y así voy a ir avanzando, ¿no? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y así, 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 sencillamente. Porque no me dicen hasta dónde. ¿Cierto? Ya, curioso. Ahora acá, ahí déjalo ir nomás. Acá. X es un país. ¿Cómo sería la respuesta ahí? Podríamos poner la B y escribiríamos, profesor, así, la P, le ponemos un coma y le ponemos todas las letras. No. Recuerda, recuerda que no te he dicho que X es una letra de la palabra país. ¿Ya ves? Pero está bien. No, está bien. Es parte de la participación. ¿Podría ser Ecuador? Claro. Podría ser Ecuador. Vamos a poner por acá. El sol, también es Perú. También Perú, también. O sea, date cuenta. Yo, el país que coloque acá. Tengo que colocar un país, ¿cierto o no? A ver, respondan ustedes. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, voy a colocar acá. Vamos a poner Perú. Ya está. Ahí está. Ya. Terminamos aquí. Ahora vamos con el otro. Dice que X es una fruta. A ver. ¿Papaya? Puede ser papaya. ¿Papaya? 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 O sea, cualquier fruta. ¿Papaya? Sí, profesor. Cualquier fruta. Correcto. A ver. Entonces, acá vamos a colocar uno tan sencillo como papaya. ¿Papaya? Ahí está. ¿Correcto? Bien. Ahora dice ahí. ¿Cuál de ellos es un conjunto? Escribe verdadero. ¿Y cuál de ellos no? ¿No? A ver. ¿Cuál crees que sea un conjunto? A ver, respóndeme. A ver, ¿cuál crees que ustedes, con todo lo que hemos visto, porque son prácticas, que sea un conjunto? A ver. ¿La B con la C? La B y la C. ¿Y la A? ¿Por qué no puede ser un conjunto? Solo tres. Claro, pues, recuerda que tanto los tres pueden ser un conjunto. Este es un conjunto infinito, ¿no? De los números naturales. ¿Correcto? Y los otros son conjuntos unitarios, ¿no? ¿Cierto o no? Y ya. Claro, los tres. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Profesor. Sí, dime. Profesor, me podrías decir cuál es la página, como no he tenido mucho internet, se ha ido la señal y no he podido ver qué página era. Ya, bueno, no sé si acá hay número, pero estamos en los ejercicios número donde encuentres conjunto potencia. Creo que acá se puede ver la página. Página cuarenta y uno, si no me equivoco, ya es el conjunto potencia, entonces podés avanzar y ahí encontrar la respuesta. ¿Todo correcto? A ver, verifica, por favor. Pero igual vamos a ir avanzando. ¿Ya? Andrea, igual me avisa. Este ejercicio es la página cuarenta y cuatro. Ya. Bien. Ah, ya, estábamos por acá, ¿no? Se había se había movido. ¿No? Se habían movido acá los ejercicios. Este problema también ya me había pasado antes. Es un problema, chicos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ya. A ver acá. Estamos aquí, ¿no? Ya me había pasado antes este problema, chicos. A ver acá. Ejercicios. Busquemos esto, por favor. Me avisan cuando lo encuentran. No sé si qué página será. Bueno, yo lo tengo acá como en la página cincuenta y siete. A ver, ¿puedes verificar, por favor? Es donde nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos resuelto esto, conjunto vacío, nulo, y ahí está. Bueno, el anterior era un ejercicio que habíamos dejado pendiente, ¿no? Me dicen que es la página veinte. Pueden revisar, por favor. Sí, bien. A ver, dice ahí. Este es un conjunto, te piden hallar el conjunto potencia. Para hallar el conjunto potencia, simplemente tengo que poner dos elevado a la cardinal, ¿no? A la cardinal del conjunto, que en este caso nos están diciendo. Profe, ¿qué era un cardinal? ¿Ya escucha? Un cardinal es la cantidad de ejercicio, perdón, la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Sí? Lo voy a colocar por acá. Para que lo tengas en cuenta. Ya, cantidad de elementos de un conjunto. Para que lo tengas bien presente aquí. Cantidad de elementos de un conjunto. O sea, si el conjunto tiene tres elementos, el cardinal vale tres. Así, directo. Si el conjunto tiene cuatro elementos, el cardinal vale cuatro. Dejo entender. Entonces, vamos a primero hallar el conjunto. A ver, el conjunto G. El conjunto G está determinado ¿por qué? Por la letra de la palabra Juan. Entonces, colocamos la J. ¿Qué más? A ver. La U. La U. La A y la N. La A y la N. Ten en cuenta, ten en cuenta que no se pueden repetir. ¿Correcto? Habíamos dicho eso también que los elementos no se repiten. Ya. Entonces, yo te pregunto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto G? Cuatro. Cuatro. Entonces, acá ponemos. Así, colocaremos cantidad de elementos igual a cuatro. Cantidad de elementos igual a cuatro. Por lo tanto, el conjunto potencia será dos elevado a la ¿cuánto? A la cuatro. Muy bien. Claro. Exactamente. Correcto. Dos elevado a la cantidad de elementos. Cuatro. ¿Y cuánto es dos a la cuatro? Dos por dos por dos por dos. O sea, dice que este número de aquí se multiplique cuatro veces. Cuidado, me digas ocho. No, 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 no. Uno. Dieciséis. Tres. Cuatro. Entonces, acá colocas cuatro, dos, perdón, disculpan, dos, 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 y dos. ¿Cuánto sale? Multiplica, por favor. Ocho. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, correcto, dieciséis. Ahí está. Dieciséis. Cuidado, chicos, esto no es dos por cuatro. Cuidado. Entonces, eso está todo mal. Es esta la solución. O sea, el número de arriba es que dice, oye, dos, multiplícate cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, a ver. En la número cuatro, dice, a X pertenece a los naturales, tal que X, aquí está. ¿No? Esto es igual. Entonces, hay que primero saber cuántos, cuál es el conjunto H, cuántos elementos H. Ahí tenemos. Entonces, el elemento H, o el conjunto H, está determinado por quién. Primero hay que resolver esto, ¿no? Dice acá, nueve X, es igual a qué? Nueve X menos doce, esto es igual a quince. Nueve X, esto es igual a qué? Quince. Sí. Más doce, porque este es negativo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa? Sumando. 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 Correcto. Si estás restando, pasa sumando. Quince más doce, ¿cuánto sale? Quince más doce. Veintisiete. Veintisiete. Muy bien. Y este nueve que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? División. Dividiendo, ¿no? Sería así. Veintisiete entre nueve. ¿Cuánto vale X? Divide, por favor, veintisiete entre nueve. Vamos. Tres. ¿Cuánto? Tres. 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 dice que el elemento está conformado por este numerito, tres. ¿No? ¿Correcto? Bien. Ahora, dice así. Allá en el conjunto potencia. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuánta cantidad de elementos tiene ese conjunto? ¿Cuánto? Uno. Uno, sí o no. Entonces, si tiene uno, para saber, el conjunto potencia de H, será dos elevado a la ¿cuánto? Dos elevado a la? Uno. 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 Y eso nada más y nada menos que es simplemente dos. ¿Correcto? Sí. Sí. Muy bien. A ver. Vamos. Siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos, aquí? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? Chicos, los demás. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? ¿Inquietud? Normal, chicos, ¿ah? Cualquier duda, pregunta, estamos acá para resolverlas. ¿Alguna consulta? Sí. Siguiente ejercicio. A ver acá. Dice conjunto I. El conjunto I dice así. Que está determinado por estos conjuntos. Y X pertenece a los naturales. Vamos, entonces. Primero, para empezar. Si X pertenece a los naturales, no pueden ser negativos. Tienen que ser positivos. Incluido el cero. Entonces, vamos por acá. Dice que X es menor a cuatro. ¿Qué números son menores a cuatro, pero no pueden ser negativos? Incluye el cero. A ver. ¿Cuál es? ¿X qué valores puede tomar? Menor a cuatro. A ver, dime. Tres. Otro. Dos. Otro. Uno. Otro. Cero. 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 ¿Correcto? Cada uno. Por ejemplo, el primer elemento del conjunto I, ¿Quién es? Agarras el tres y lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto es tres al cuadrado? Nueve. Claro, acá sería nueve. ¿No? ¿Correcto? Vamos a ponerlo así ya para que se entienda. Tres al cuadrado. ¿Siguiente? ¿Sería? Cuatro. Dos al cuadrado. El siguiente es agarrar el uno. Uno al cuadrado. Y lo elevó al cuadrado. Y después agarrar el cero. Cero al cuadrado. Cero al cuadrado. Y lo elevó al cuadrado. Listo. Bueno, pero no puede quedar así. Vamos a resolverlo. Conjunto I. ¿Está determinado por quién? Nueve. Nueve. Cuatro. Cuatro. Uno. Uno. Cero. Cero. Pero si yo quiero hallar el conjunto potencia. ¿Cómo es? Ah, ya. Recuerda que aquí tienes que saber cantidad de elementos. ¿Cuánto sería? Cuatro. Cuatro. Cuatro elementos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro elementos. Entonces, acaban de cuatro. Entonces, sería dos elevado a la cuánto? Habla. A la cuatro. A la cuatro. ¿Y cuánto es dos a la cuatro? Ya la habíamos visto, ¿no? Dos. Por dos. Por dos. Por dos. Y por dos. ¿Cuánto sale? Dieciséis. Dieciséis. ¿Correcto? ¿Correcto o no? Sí. ¿Oiga o no? Ya. A ver acá. A ver acá. A ver acá. X es una vocal de la palabra camino. Entonces, vamos a colocar el conjunto J. X es una vocal de la palabra camino. Ojo, vocal. No me vas a dar la C, ¿no? ¿Qué vocal tiene la palabra camino? La A. A. I. O. I. O. A. I. 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 O. Y la O. Y la O. Otra cosa más también. Recuerda que los elementos son mayúsculas o minúsculas. 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 Entonces, si yo quiero hallar el conjunto potencia, tengo que saber la cantidad de elementos. ¿Cuánto es la cantidad de elementos que tiene el ejercicio? Tres. Tres. Por lo tanto, el conjunto potencia de J. ¿Cuánto sale? Tres. Dos. ¿Qué? Es dos elevado a la tres. ¿Y cuánto vale dos elevado a la tres? Ocho. Dos. Ocho. Por dos. Y por dos. ¿Cuánto sale esto? Ocho. 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 ¿Te diste cuenta? Ahí está. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, duda, pregunta, pregunta? No. Ninguna. Ya. A ver, siguiente ejercicio. Entonces, a ver acá. Presenta los siguientes conjuntos mediante diagramas de Ben. Diagramas de Ben. Entonces, vamos a hallar el conjunto por diagramas de Ben. ¿Cómo es el diagrama de Ben? A ver. Es un círculo y tiene, parece como una colita y pones en un cuadrado la letra como símbolo. Muy bien. Entonces, vamos a ver el diagrama de Ben. Aquí está, ¿no? Como son dos conjuntos, simplemente agarro dos circulitos. Este es el conjunto de acá. Profe, ¿por qué los cruza? A ver, ¿por qué los cruzo? Porque de repente hay letras que se repiten. Y sí hay, ¿no? La A, por ejemplo, se repite. Y la O. ¿Correcto? Muy bien. Si se repiten, es porque acá vamos a poner el conjunto M. Y acá colocaremos el conjunto, ¿qué cosa? N. ¿Correcto? Acá colocaremos el conjunto N. Por lo tanto, si se repiten estas letras, ¿dónde los coloco? En el medio. En el medio. Ya que en el medio es tanto para la M como para la N. Bien. Ahora sí, ya no hay más letras que se repiten. Ah, no, profe, sí. La C. Ah, ya. Entonces, vamos a colocar por acá también la C. Ya está. Entonces. La S. Ah, profe, la S también, profesor. Ah, ya entonces la S. La S. Ya, bueno, vamos a meterlo. ¿Correcto? Muy bien. Claro, muy bien, profe. Esto se llama intersección de conjuntos. Claro, porque los conjuntos se están metiendo, ¿no? Se están intersectando. Profe, pero hay una letra que no se repite. ¿Quién? La I. ¿Y eso a quién le pertenece? A la M. Entonces, aquí está. A la M. Listo. Chicos, te presento. Este es el diagrama de Ben. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Está fácil, ¿no? Vamos entonces. La vamos por acá. ¿Cómo hacemos este diagrama de Ben? Bueno, hay tres conjuntos. Por lo tanto, ¿cuántos círculos? Tres también, ¿no? Tres, uno, dos, tres. Ya, tres conjuntitos. A ver. El primero está por acá. El segundo está por acá. Vamos a hacerlo por acá, sí, de esta manera. Y este conjunto acá. Ya está. Uy, uy, uy. Ya, ahí está. Vamos a hacer que este conjunto de aquí. Vamos a poner por acá. Vamos a hacer que este conjunto de acá sea el conjunto P. que este sea el conjunto Q. Y que este sea el conjunto R. ¿Correcto? Ya está. Ahora, identifica qué números se repiten entre los tres. A ver, ¿qué números se repiten en los tres? Por ejemplo, el cuatro, mi. El cinco. El cinco también. ¿Algún otro número? ¿Con los tres, profe? Sí, con los tres. Ah, ya, no hay otros, porque los demás no se repiten en los tres. Esos números, ¿dónde los coloco? Entre los tres. Aquí, ¿no? Sí, ahí. Muy bien, cuatro y cinco. Listo. Ahora, vamos a ver de dos en dos. Con la P y Q, ¿qué números se repiten? En cuatro. No, aparte de ellos, pues, porque a ellos ya les pertenecen. No hay ninguno, ¿no? Listo. Ahora, con la Q y R, ¿qué números se repiten? Seis, siete. Seis y siete. Entonces, eso vamos colocando acá. Entre Q y R, el seis y el siete. Acá le pertenece, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos con la P y la R. ¿Se repite alguien? El uno, el dos y el tres. Uno, dos y tres. Correcto. Uno, dos y tres. Por lo tanto, eso lo colocaremos en P y R. Uno, dos y tres. Y ya no hay más. ¿Hay algún número libre? No. Este es el diagrama de Ben Euler. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Sí. Excelente. Excelente. A ver acá. Dado el diagrama, escriba los elementos de los conjuntos. Ah, o sea, te dan el diagrama de Ben. Profe, ¿pero el diagrama de Ben no era con círculos? No, el diagrama de Ben no te dicen que sea con círculos. Simplemente que sea un conjunto cerrado. En cualquier tipo de figura. ¿Ok? Ahí está. Entonces, este diagrama te dicen que escribas los elementos. A ver, el conjunto A. ¿Qué números están? Solamente tienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Claro, ahí está, ¿no? Muy bien. El conjunto B. ¿Quiénes están? Tres. Tres y cuatro. Tres. Tres y cuatro. El conjunto C. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, seis, cinco. Cinco. Cuatro, cinco. Cinco, seis, seis. Profe, una pregunta. ¿No importa el desorden? No importa, la verdad. Pero es recomendable que esté ordenadito. ¿Correcto, chicos? O sea, no importa si lo pones acá seis, cinco, cuatro. No importa. Pero lo más recomendable es que esté ordenado. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, profesor. Ya. Muy bien, gracias, Kay. A ver, acá. Ojo, ¿esta simbología es para elementos o para conjuntos? A ver. Conjuntos. Conjuntos, ¿no? Muy bien. A, ¿está incluido en B, verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Falso. ¿El conjunto A está metido en el conjunto B? Falso. Falso. Ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado con ese. Por ejemplo, puedes cambiar esa palabra de incluido por metido, ¿ya? Para que puedas guiarte. Está mal, ¿ya? Pero para que te acuerdes, está bien. A ver, a ver, a ver, voy a cambiar la palabrita. ¿El conjunto B está metido en el conjunto C? No, profesor. Falso. Entonces, falso. Profe, pero ¿cómo? Así no se habla, claro. Así no se habla. Se dice B está incluido en C. No, eso no está incluido. A ver, el otro. C está incluido en A. Sí, profesor. Pero B. Sí, profesor. Fertanero. Claro, porque ahora sí, Camela, es la palabra. C está metido en el conjunto A. Claro que sí, profe. La C está dentro del conjunto A. Muy bien. B está incluido en A. Verdadero. 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 Cámbiale de palabra. B está metido en el conjunto A. Verdadero. A ver, el otro. B. Ah, profe, acá también se repite. Ya está. ¿Todo correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos por acá, entonces. Indica la respuesta correcta, Cate. A ver, el conjunto A vale 1, 2, 5. A ver, fíjate. Ojo, tienen que estar todos los elementos del conjunto A. Falta el 7. Falta el 7. Acá sería incorrecto, ¿no? F. Falta el 7. La C. 4, 5 y 6. A ver, fíjate, fíjate, fíjate. Falso. Falta también el 7. Muy bien, falta también el 7. A ver, la B. 3, 6. Falso. Falso. Falta el 5. Falta el 5. Falta. Falso. La C. 3, 4. Falso. 5, 6, 7. Falso. Falso. Hay muchos, ¿no? Falso, falso. El 3 no está, profesor. Porque no está el 3. Falso. Corre. La A dice 1, 2, 5 y 7. Verdadero. Verdadero. Pide la correcta, ¿verdad? Entonces, si te pide la correcta, esta es la respuesta. Te diste cuenta. O sea, está fácil, ¿no? A ver acá. Siguiente ejercicio. A ver aquí. Dado el diagrama y las proporciones, acá como lo puedes dar cuenta, te preguntan acá. B, ¿está incluido en C? A ver, fíjate. Falso. Falso. No, falso, ¿verdad? D, ¿está incluido en A? Verdadero. Ah, esto sí es verdadero. Porque el conjunto D sí está metido en el conjunto A, mira. ¿Cierto? Acá está el conjunto A. Entonces, sí, esto es verdadero. El conjunto C, ¿está metido o incluido en el conjunto A? Falso. Falso. El conjunto B, ¿está incluido en el conjunto A? Pabototeo. Verdadero. El conjunto D, ¿está incluido en el conjunto C? Pabototeo. Verdadero. Entonces, ya tenemos las respuestas, ¿no? ¿Correcto? Tenemos ahí tres verdaderos. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, inquietud? No, por favor. Todo bien. No, por favor. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Vamos por acá. Ah, ¿cuáles son verdaderas? Te dice, ¿no? Entonces, acá, ¿quiénes eran? La 2, 4 y 5. Ya, vamos a por acá. La 2, 4 y 5. Ahí está. Esta es la respuesta, ¿no? ¿Correcto? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos por acá. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? A ver, esto se habla de conjuntos y está perfecto porque esto determina un conjunto. Entonces, el conjunto que está conformado por MN, así como está, está incluido en M, ¿verdad o falso? O sea, en otras palabras, claro, esto es verdadero, ¿ya? En otras palabras, acá te están diciendo, oye, fíjate que está igualito aquí dentro de la M. Y casualmente sí está, ¿no? Entonces, es verdadero. A ver, el otro. M no pertenece al conjunto de acá. Esa M minúscula no le pertenece, falso. Sí le pertenece, ¿no? Acá está la M, no era. Entonces, esto es falso. A ver, la llavecita M, ¿pertenece al conjunto M? No pertenece, dice, ¿no? A ver, busca acá. Llavecita M. Acá está. Falso. Sí pertenece. Claro, esto es falso porque sí pertenece. Acá dice no pertenece. Esto es falso. A ver, la llavecita M, ¿pertenece a M? No, eso es falso. Es falso. Porque esta M es un elemento, no es esta M. Si hubieras sido acá. Tiene que ser mayúscula. Claro, si hubieras sido mayúscula, yo te pongo verdadero. Pero acá es falso. A ver acá. N pertenece a M. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Esta N, yo lo busco. Acá está, profesor. Entonces, sí le pertenece a M, ¿no? Verdadero. Entonces, de las cuales, las siguientes son verdaderas, dice, ¿no? Ya. Simplemente la A y la E. Vamos por acá. ¿Correcto? A ver acá. Coloca los elementos en el conjunto que corresponde. A ver, 2 dice que le corresponde a M. Bueno, puede ser en cualquier lugar. Acá, acá, acá o acá. En cualquiera. Pero vamos a colocarlo aquí. Y dice otra cosa, lo tendremos que mover. ¿Correcto, chicos? A ver acá. 4 pertenece a P. ¿Dónde lo coloco? En el círculo amarillo. Ya, acá. 4, ¿no? No sé dónde, pero lo debo poner por ahí. 2 pertenece a N. ¿Dónde está? En el círculo. Acá, ¿no? Correcto. 4 pertenece a M, dice. Ah, si el 4, si yo coloco el 4 acá, no le está perteneciendo a M. Y acá dice que sí le pertenece. Entonces, lo muevo. ¿Correcto? Lo muevo. Profesor. Dime. Este, el 2 no se tenía que no repetir. Ah, muy buena pregunta. Profesor. Pero, acá dice que la N, entonces, este 2 también le pertenece a N. Ajá, aquí. Tiene que estar en el medio. Tiene que estar en el medio. Muy bien, muy bien. Me confundí intencionalmente para ver si alguien se daba cuenta. Muy bien, gracias. Ahí está. Ahora sí, nos hemos quedado aquí. 2 dice que pertenece a P. O sea, el 2 también le pertenece a P. Entonces, ¿qué hago? Bajarlo a los 3. A los 3. En la intersección de los 3. Muy bien. Ahora él dice el otro. 3 pertenece a M. Ah, ya. Si el 3 le pertenece a M, lo pongo acá por ahora. Porque no me dice nada. Dice que 3 no pertenece a N. Hasta ahí sigue cumpliendo. Pero también puede estar ¿dónde? Puede estar acá. ¿Cierto o no? Pero no se pueden poner acá ni acá. Pero sí puede estar aquí o acá. Pero vamos a ver. 6 no pertenece a M, dice. Si 6 no le pertenece a M, el 6 puede estar acá. También puede estar acá o acá o acá. No sé. Se me ocurre en cualquier lugar. Voy a ponerlo por acá. Dice ahora. 4 no le pertenece a N. Eso también está cumplido ya. Porque el 4 no le pertenece a N. 3 no le pertenece a P. Ah, ya. Entonces el 3 confirmado, profesor. Si no le pertenece a la N y tampoco a la P, entonces está bien que vaya ahí. ¿Correcto? Ahora dice 6 no pertenece a N. ¿Correcto? Y 6 no pertenece a P. Ah, si el 6 no le pertenece a N. Uy. Ni le pertenece a P. Y tampoco le pertenece a la M. Entonces, ¿dónde está? Es que está en la N. ¿En la N? Pero si acá dice que no le pertenece. Profesor N. Pero si acá dice que no le pertenece. En la M. Acá está. Sentía afuera. Muy bien, claro. Si no le pertenece a ninguno. Afuera. ¿Correcto, chicos? Solamente es mover los valores. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta o duda? Chicos. Sí, dime, te escucho, Fabián. Entonces, si no le pertenecía. Entonces, ¿cómo podría decir si, cómo podría explicar si el 6 ya salió afuera? Ah, ya. Que le pertenece, que no, que no le pertenece a ninguno nada más. Así como está acá, ¿no? No, entonces lo dejo afuera y no pertenece a ninguno de los conjuntos. Claro. Exacto, pero recuerda que sí hay un conjunto más grande, ¿no? ¿Cómo se llama este conjunto más grande? ¿Cómo se llama? Ah, ya se olvidaron. La C, profesor. Ah, la U. ¿La U de qué? A ver, alguien que me diga, ¿cómo se llama la U. La U. Conjunto universal. O sea, estamos diciendo que sí le pertenece al universo, porque el 6 no puede estar volando por donde quiera. Le pertenece a un conjunto. Y ese conjunto es el universo, o sea, el total. Por eso está fuera. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí. Gracias, 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 chicos. Gracias. A ver, siguiente ejercicio. Vamos por acá. Ahora sí. Vamos a hablar de algunas operaciones. La operación de la reunión. La reunión o unión, también conocido, dice de dos conjuntos A y B. Es el conjunto que tiene elementos tanto que le pertenecen a la A como los que le pertenecen a la B. Dichos conjuntos se designan así. A, unión, B. ¿No? Esa es la lectura. Vamos a poner por acá. A, unión, B. Esa es la lectura. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ahí está. Vamos por acá. Siguiente. Ahora, las operaciones con conjunto, ¿ya? Las operaciones con conjunto pueden darse así como lo que ves, ¿no? A ver, vamos a leer, vamos a pedir a alguien, a ver. Andrés Cayahuanca Flores. Sí. ¿Puedes leer? ¿Puedes leer esta parte de acá? Bueno, sin el verde, solo lo azulito. Todo lo azul. El conjunto unión se obtiene reuniendo los elementos de A en los de B. ¿En forma simbólica se denota? Ajá. Dice que el conjunto unión se puede obtener reuniendo los elementos A en los elementos de B. La forma simbólica está así, ¿no? Como habíamos dicho, A unión B es en los elementos que le pertenecen tanto a la A como los elementos que le pertenecen tanto a la B. ¿No? Esa es la forma simbólica. ¿Correcto? A ver acá. Me piden, así, sean los conjuntos como estás viendo, y me piden a mí, oye, ¿la unión cómo es? ¿Cómo es la unión? Habla, ¿cómo es la unión? Simplemente digo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tienen que estar unidos con lo que tiene la B. Entonces, primero, veamos los menores. ¿Quién es el menor? Seis, seis, siete. No, no, no. Yo no digo quién se repite. El menor es el dos. Luego, ¿quién viene? El tres. Luego, ¿quién viene? El cuatro. Luego, ¿quién viene? El cinco. Luego, ¿quién viene? El seis. Profe, pero acá hay dos seis. Solamente pones uno de ellos. El cabine, el siete. Pero solamente pones uno de ellos. Luego, el ocho. El nueve. Y el diez. Chicos, ¿todo correcto? ¿Alguna consulta? Esa es la unión. Si te das cuenta, he unido tanto el conjunto A como el conjunto B. ¿Correcto? Ahora, yo te pregunto. Gráficamente. ¿Cómo es gráficamente? O sea, ¿cómo se podría hacer el conjunto de Ben, no? Sí, es un diagrama de Ben, pero uniendo. Claro. Profe, igualito. O sea, el diagrama de Ben Euler también se puede hacer igualito. O sea, vamos a poner acá. No, ahí está la unión. Que acá sea el conjunto A. Y que aquí sea el conjunto B. Primero, escriben los que se repiten. ¿Quién se repite? Seis y siete. Acá. Seis y siete. Y luego colocarás todo lo demás, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Y acá colocarás los otros. Ocho, nueve y diez. ¿Correcto, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, continuemos entonces. Ahora hablaremos de la intersección. Justo algunos alumnos estaban hablando también de intersección, ¿no? Estábamos hablando de algunas intersecciones por ahí y lo habían mencionado. A ver, vamos por acá. Vamos a preguntar a alguien, a ver. Romina. Romina, ¿puedes leer todo lo azul? Todo lo azul. ¿Hasta donde dice el conjunto B? Sí, hasta donde dice de nota. No, hasta abajo, ¿no? Ya, profesor. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto que tiene por elementos los que pertenecen simultáneamente al conjunto A y también al conjunto B. Este conjunto se designa por A U volteada y B. En forma simbólica se denota. Ahí está, muy bien. A ver, la forma simbólica, ¿no? Pero esto no nos vamos a preocupar, no nos vamos a confundir nada. Simplemente es algo simbólico, ¿no? Para que sepas. Porque al final lo que importa es que cuando tú tengas un ejercicio y tienes que saber qué hacer. Por ejemplo. Acá está. Consideremos el conjunto formado por los divisores del 9, que son estos. Y los divisores del 15, que son estos, el otro, ¿no? Ahí está. Y si yo quiero saber cómo es la intersección, simplemente me voy y me fijo en quiénes se repiten. ¿Quién se repite? 1, 3, 1, 3. ¿Correcto? Ah, ya, el 1, 3 se repite. Entonces la respuesta es este, el 1, 3. Recuerda, en la unión, en todos los elementos. En la intersección, solo los que se repiten. ¿Correcto? En la intersección, solamente son, solamente los que se repiten. ¿Correcto? A ver, vamos a ver por acá. A ver aquí. ¿A quién pongo acá en la intersección? Habla. ¿A quiénes coloco? ¿A todos? ¿O a quiénes? A ver. A los que se repiten. Muy bien. Solo a los que se repiten. Entonces, identifica quiénes se repiten. Profesor, la A. ¿Luego? La E. La D. La D. ¿Hay otro? ¿Hay algún otro? No. Entonces, P intersección Q. ¿Cómo será? A. A y D. Pues no vayas a poner I, porque es conjuntos. Así que A, D. ¿Correcto, correcto, correctísimo? Bien. Sí, profesor. Profesor. Ah, otra cosita. Me estaba olvidando. Para hacer gráficamente, recuerda que se agarra todo, ¿ya? Todo esto. Todo, todo. En la unión es todo, porque tú agarras todo. ¿Cierto? Pero en la intersección, simplemente, ¿a quiénes agarras? Vamos a colocar acá. Vamos a buscar dos. Ya. Simplemente, en la intersección, agarraremos a quién. Aquí, ¿no? A los que se repiten. A los de aquí. Vamos a poner acá P. Y acá vamos a poner la Q. Y acá simplemente será A, D. De la cual, acá será B, C. Y acá será E. Y acá será T, U. C, C. C. Recuerda que en la intersección se toma simplemente esta partecita. ¿Correcto, chicos? Sí. Sí, profesor. Esta es C, intersección Q. Ya está. Bien. Entonces, vamos, por favor. A ver, siguiente ejercicio. Vamos por acá. Ahora, diferencia. Atento, ¿ah? Porque la unión y la intersección es fácil entenderlo. Pero la diferencia, escucha bien, por favor. Ya vamos a preguntar a alguien. A ver, Cintia, 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 micrófono, por favor. De acá. ¿Puedes leer hasta aquí? De acá hasta acá. Vamos. Ya. La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Se denota por. A menos B. Como una resta. Ojo. La diferencia se lee A menos B. ¿Ya? Vamos. O sea, profesor. ¿Es como una resta? Sí. Si yo te digo. Mira. Escucha. Si yo te digo 10 menos 7. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? Tú puedes 3. 3. ¿Correcto? ¿Pero qué hiciste? Al 10 le quité su 7. ¿Y qué me quedó? 3. Es lo mismo para el conjunto. Si yo tengo mi conjunto A y le voy a restar el conjunto B. me llevo, lo borro, lo quito, lo elimino, esto que estoy marcando. ¿Y qué me queda? El otro. Esa es la respuesta. ¿Me entiendes? Profesor. Si fuera al revés, igualito. Si fuera, este de acá es A menos B. Ya lo voy a colocar. Y este de acá es B menos A. Porque al conjunto B le voy a quitar el conjunto A. Esto no me interesa, lo voy a borrar. Y cuando yo lo borre, la respuesta, ¿quién será? Lo que queda. Que es este pedacito de acá. Pero esto se va a ver mejor. ¿Dónde, profesor? En un ejercicio. Vamos por acá. A ver. Vamos por acá. Primero, vamos a ver. Esto se ve mejor. Escucha. Se ve súper mejor cuando lo haces gráficamente. Así que primero vamos a hacer la gráfica. ¿Ya? Ojo. En la gráfica se ve y se resuelve mucho mejor que estar haciéndolo manualmente o viendo los elementos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De la cual vamos a poner aquí que sea el conjunto A y que acá sea el conjunto B. Ahora, vamos a rellenar. ¿Qué te dije? Primero, ubica quiénes se repiten. ¿Se repite alguien? Sí. La A. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Habla. Ninguna más. Ninguna más. Ya. Entonces, aquí está. El conjunto A es A, B, C. Mira. C y D. El conjunto B, ¿Quién es A, E, I, O, U? Ya, mira. Esto me gusta hacerlo más gráficamente que pensando. Vamos a poner como si fuera esto la respuesta que voy a tapar. ¿Ya? En una hoja, cuando tú estés en tu examen, tú utilizas tu dedo o tu mano para taparlo. ¿Ya? Mira. ¿Qué dice acá? Chicos, ¿qué dice aquí? Habla. ¿Qué dice ahí? A menos B. A menos B. ¿Qué significa? Que a la B le quitamos la B. Ah, ah, ah. ¿Cómo? ¿A la B le quitas la A? Si tú has dicho A. A la A le quitas la B, digo. Muy bien. O sea, al conjunto A le voy a tapar el conjunto B. Entonces, yo digo, ah, ya si lo voy a tapar, yo lo tapo. Lo que yo veo es la respuesta. ¿Y qué quedó? Esto. ¿Quiénes están? B. B, C y B. Esa es la respuesta. Profe, a ver, a ver el de abajo. Abajo, ¿qué dice? B menos A. Al conjunto B le quito el conjunto A. Entonces, ¿a quién tapo? ¿A quién tapo? A la A. Al conjunto A. Al conjunto A. Completamente, ¿ah? Lo tapo. Y lo que yo veo es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? E, I, O, I, U. Eso también lo puedes hacer con la mano. Cuando tengas una hoja en un examen, tápalo, usa tu borrador, lo que quieras. Pero tienes que taparlo tal cual como estás viendo. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió lo que es la diferencia, conjunto de diferencia? Sí. Sí, profesor. Correcto. Trata de hacer así. Porque si tú vas a pensar a resolver desde acá, te vas a equivocar. Mejor plásmalo en un diagrama de Ben. Utiliza todos tus recursos para que puedas graficar. ¿Correcto? Bien. Siguiente ejercicio. Vamos. Diferencia simétrica. A ver, ¿qué hora es? De repente ya hasta aquí nomás nos quedamos. ¡Uy! Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica, yo prefiero que te aprendas como si fueran dos diferencias. Esto de acá no me gusta decirte que te grabes. No, 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 no. Esto no. Ya bueno, si tú quieres te lo grabas. Pero lo que yo quiero que me digas es más el otro. O sea, esto. El conjunto de diferencias denotado por el triangulito es A menos B unido con B menos A. ¿Ok? O sea, en otras palabras, es esta parte pintada, lo que quiero, con esta. Pero vamos a entender, a ver, ¿qué es lo que sale? Ojo a diferencia simétrica de A, diferencia simétrica de B es, comienza tal cual. A menos B unido al revés ahora, B menos A. A ver, vamos a ver acá. Siguiente ejercicio. Yo te dije, yo te dije que lo representes como, primero, habla. Con el diagrama de Omen. ¿Siempre, profesor? Siempre. Porque esto es lo más fácil que puedes tocar. Ahí está. ¿Quiénes se repiten? Habla. ¿Quiénes se repiten? El 5. El 3. El 3. Y el 5. Esos van en el medio. 3, 5. Este es el conjunto A. Este es el conjunto B. Entonces, yo digo ahora, en el conjunto A está el 1 y el 6, y en el conjunto B está el 7 y el 8. Profe, y si a mí me piden A diferencia simétrica de B, así se llama, entonces recuerda, esto de acá es como poner A menos B unido con B menos A. Y tú aplica. Una vez que ya aprendiste diferencias y diferencias de conjuntos, tú dices, ah, ya, profesor, a ver, primero, dice A menos B, ¿no? Dice A menos B, ya. A la A le quito todo el conjunto B. ¿Qué es lo que veo? Habla, chicos. 1 y 6. 1 y 6. A eso le voy a unir, ¿no? Le voy a unir con el conjunto que me salga de B menos A. B menos A al conjunto B le quito todo el conjunto A. ¿Qué es lo que veo? 7, 8. 7, 8. 7, 8. Ahí está. Bueno, y la respuesta simplemente es juntarlo. Respuesta de A, diferencia simétrica de B, es nada más y nada menos que, abres llavecitas y pones 1, 6, 7, 8. ¿No ves que ya la unión es la sumatoria? O sea, todo igualito. Ahí está. Entonces, eso es lo que te quiero dar a entender. Que la diferencia simétrica de AB es esto, la resta de ambas, ¿sí? A menos B y el otro al revés, B menos A. Chicos, ¿se entendió? ¿Alguna consulta, pregunta, duda, inquietud? No, pero sería algo. No. No, pero. Bien. Igual, vamos a seguir practicando esto, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver nosotros en una próxima clase. O sea, el día de mañana. ¿Correcto, chicos? Chicos, ¿correcto? Sí, profesor, correcto. Sí, profesor, correcto. Bien. Ahí está. O, bueno, ¿no? O, espérame, 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 espérame. Tenemos tiempo. Vamos a seguir acá. A ver, ahora, el complemento, vamos a hacer uno más. El complemento de un conjunto es lo que le falta al conjunto para ser el conjunto universal. ¿Ok? Y se simboliza así. O también puede ser, también puede ser así. A complemento. ¿Ya? Su lectura es así como dice ahí. A complemento. A complemento. ¿Ok? Su simbolización es así como esta. Pero eso no nos va a importar porque, mira. Esa es la forma gráfica. ¿Ya? Tampoco nos va a importar. Lo que nos importa son los ejercicios. Ah, vamos a hallar cada uno de ellos. Ya. Entonces, esto vamos a hacer nosotros la próxima clase. ¿Ya? O sea, el día de mañana. Nos vamos a engordar mucho. Bien. Voy a detener la grabación. Ojo a. Todavía no hemos avanzado complemento. Pero ya la siguiente clase lo vamos a realizar. ¿Ya? Bien, chicos. Voy a detener la grabación.